muy buenas manu cómo estás muy buenas javi hola mickey hola ismael qué tal estáis oye que de verdad para mí es todo un honor y un orgullo que habéis contado conmigo para este primer episodio de tweets de foto casa y aprovechando ahora que estáis también vosotros en pantalla miki ismael que nos falta juan carlos dar las gracias por todo el contenido que foto casa nos aporta los inmobiliarios porque él no es un contenido comercial si no es un contenido para ayudarnos en el día a día así que gracias de verdad pues muchas gracias gracias manu pues os parece comenzamos chicos sí pues vamos a comenzar y como os decía hoy tengo a manuel arias más conocido en instagram y en redes sociales como manuel realtor viene desde salamanca su inmobiliaria es arias martín ellos están y corrígeme si me equivoco estáis en el centro de salamanca por lo menos aficionados allí aunque sé que abarcas más espacio aquí las ciudades pequeñas ya sabes que es muy difícil focalizarse en barrios entonces al final coges salamanca y el alfot de la ciudad y bueno salamanca es una ciudad para que no la conozca de unos 150 mil habitantes 160 mil universitaria con muchos estudiantes y hay mucho movimiento pues todo relativo al sector servicios sobre todo relativo a la universidad también mucho es una ciudad puesta que tiene el foco muy puesto en el perfil inversor y bueno pues evidentemente además con esta forma de trabajar que yo decidí hacer en su momento pues pues tienes que trabajar más de lo que son los límites de un barrio concreto entonces desde el centro intentamos trabajar salamanca y el resto de el resto de la alfot los los municipios de alrededor pues eh manu eh aparte para los que no lo conozcáis y tengáis instagram yo os animo a que lo sigáis en su cuenta manu aria realtor porque hace unas cosas muchas de hecho ayer mismo hiciste una encuesta que me gustó mucho de un caso concreto de alguien que te llamó una llamada muy extraña que recibiste luego si quieres nos cuentas y es muy curioso para los que estáis en este sector de cómo eh se puede trabajar y dar la vuelta a cierto tipo de clientes si queréis vamos a comenzar un poco con la charla bueno ya estamos con la charla la verdad es que somos los demás los de charleja y manu cuéntanos porque yo no quiero presentarte quiero que nos cuentes tú cuéntanos sobre ti y cómo fueron tus inicios o cómo empezaste en este sector inmobiliario pues mira yo empecé a en el boom en el boom inmobiliario en el año 2005-2006 la verdad que soy malísimo para las fechas siempre bueno yo venía mira fíjate yo vengo de sectores que nada tiene que ver con inmobiliario yo venía de trabajar en la radio trabajaba en la cadena cope en la cadena 100 en salamanca y también trabajaba como dj en las discotecas en las salas más conocidas la marca concretamente camelot que mucha gente seguro que lo conoce bueno pues pues de ahí de eso pero sí que es verdad que la radio ves que no tiene muchas oportunidades que al final o vas a madrid o las emisiones locales pues de hecho es lo que ha ido ocurriendo las emisiones locales van acabando ya sólo quedan comerciales y al final pues un poco también cansado del tema de la noche por no seguir en él pues vi una entrevista de una franquicia que es Tecnocasa y decidí dije bueno voy a ver esto del sector inmobiliario la verdad yo creo que Tecnocasa es una gran escuela o sea si tú preguntas a muchos inmobiliarios de los que a día de hoy ves incluso con marca personal asociado a otras marcas o como sea muchos muchos de nosotros hemos salido de Tecnocasa y bueno pues empecé como agente a los pocos meses me ofrecieron dirigir una oficina a los pocos meses me ofrecieron comprar una oficina después compré otra oficina en Valladolid ya tenía una en Salamanca otra en Valladolid mis oficinas en esa época iban como un tiro tenía 14 trabajadores habían llegado a los puestos éramos 60 y pico oficinas en Castilla y León habíamos llegado mira la oficina que yo concretamente más tiempo le dedicaba por ejemplo la de Salamanca ese año quedó la segunda mejor de Castilla y León en facturación al año siguiente me pasó lo mismo con la otra con la de Valladolid y la de Salamanca la tercera o sea que la verdad es que estábamos a unos niveles muy bien pero luego la crisis económica yo no lo sé 2007-2008 puede ser eso es 2008-2009 esa época es cuando yo entré en el sector inmobiliario justo a final en septiembre de 2007 si mira yo creo que los que entrasteis en esa época creo es mi opinión mejor casi porque al final entrasteis en un momento difícil yo vi los últimos extertores de lo bueno ya cuando estaba el vivo empezando a enfermar y vi cómo iba a pasar todo porque ya además llevaba un tema de alquileres entonces vi cómo por el tema del precio se veía lo que estaba pasando pues yo la verdad que a ver el tema yo reconozco que mi problema fue quizá el gestionar a tantas personas no supe después recuperar la operativa ¿sabes? no sabía recuperarla ya no sabía, ya perdía el control de lo que estaba ocurriendo entonces me fui por el lado del medio que quizá sea el más cobarde también es verdad que sí que tenía buenas ofertas de trabajo entonces dije mira prefiero cerrar en este momento también pues hombre como todo un poco achochadito por la franquicia y dije prefiero cerrar en este momento antes de que las cosas se pongan más duras y eso es lo que hice, fui un poco cobarde la verdad yo admiro a esa gente que dice no porque ya la crisis me reinventé tal a mí me encantaba el sector pero había perdido la operativa total que eso es algo que ahora es lo que ha conseguido hacer Arias Martin de esta forma que es que quiero que sea un crecimiento muy 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 sostenible y yo nunca perder la operativa de la oficina ¿sabes? el contacto con la oficina y por eso la marca personal y todo eso bueno de eso aprendí ¿no? y bueno después me fui a dirigir un grupo muy grande estelero en Salamanca con 12 discotecas y 2 hoteles y muy bien durante unos años pero la casualidad hizo que mi mujer empezara a trabajar en una inmobiliaria en una inmobiliaria tradicional en una inmobiliaria normal sin ser franquicia yo no me explicaba lo del tema de trabajar sin exclusiva porque yo venía de la formación de terna casa entonces bueno pues las conversaciones en mi casa durante todo ese tiempo que yo estaba dirigiendo el grupo hostelero eran relativas al mundo inmobiliario y hasta que en el 2018 hemos dijimos oye tú estás trabajando aquí a mí me gusta eso al final yo gestionaba muchísima gente vivía en un nivel de estrés muy grande dije oye ¿por qué no abrimos tú y yo? ponemos los apellidos de nuestras hijas Arias Martin y a un toco muy muy personal y decidimos abrir y hasta aquí estamos así que esa es mi trayectoria que es familiar 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 100% son los apellidos de la oficina porque si estáis en la oficina ¿no? estáis Celia y tú sí si Celia está más bien ahora fuera de la operativa pero sí pero estamos Celia y yo y luego Beatriz que es coordinación y luego siempre tenemos a alguien que durante las épocas de más fuertes de alquileres pues tenemos un refuerzo de alquileres ahora es David y en principio así sí que es verdad que la oficina nos va pidiendo o sea ya va pidiendo aumentar porque ya perdemos el control y queremos un trato tan personalizado que es verdad que poquito a poco vemos que va creciendo pero quiero que sea un crecimiento muy sostenible y al final que no se pierda la esencia de oficina de que la gente siga hablando conmigo que me siga llamando a mi móvil o sea eso no quiero que se pierda ¿sabes? por cierto tenemos una petición de nuestros oyentes y es que quieren verte pinchar no te digan tienen una sesión en exclusiva con manuarias no sé si tenías nombre de DJ como algún amigo mío no, no no, mira como yo estoy un poco fuerte tenía que ver entonces un encargado que me llamaba Barlete Cósmico por eso me quedas nervioso no os lo digas no lo hemos señalado ya hablaremos de lo de pinchar ya nos tendremos que confundir tenemos que hacer seguro que sigues teniendo el equipo ¿eh? seguro que sigues teniendo el equipo sí, hombre, claro no, lo que pasa que es verdad que es algo de lo que salí muy muy quemado y bueno pues igual la canción más de moda que te puedo poner es Ale Olé no sé si se sigue escuchando eso no, no, no hombre, no estoy al día en tendencias que al final al final ahora escuchas más el Baby Shark ¿no? ah, estás como yo como yo el Baby Shark que otras canciones para los que tengáis hijos lo vais a entender muy bien qué canciones en los que no ya os lo contaré oye Javier ¿no te parece a ti que lo que pasa con los niños es que van o sea como que son modas muy efímeras o sea que con una determinada edad ahora hablo de meses no dejan de ver una cosa que es Bob Esponja por ejemplo por ponerte el ejemplo pero en seis meses ya lo cambian a otra cosa diferente o sea la patria canina por ejemplo ahora yo estoy en como tienen acceso a todo a Netflix y tal yo tengo dos hijos pequeños uno de tres y una de uno y medio bueno el de tres cumple el sábado cuatro y sí, sí son modas son totalmente en plan hoy está con tropa acción que es los últimos que ha empezado a ver y creo que cuando se la acabe empezará con Pac-Man que hay unos dibujos de Pac-Man y digo si eso era un videojuego que jugaba yo la recreativa fíjate sí, sí, sí es verdad y les pasa mal y es que durante esa época solo existe eso para ellos es curioso y sobre todo con la televisión a demanda a día de hoy son compulsivos sí, sí, sí totalmente la verdad que sí es curioso pues bueno esto también Fotocasa Pro aparte de daros consejos inmobiliarios para mí nos habla de cómo cuidar a vuestros hijos mira si nos va a ir mucho o sea que no no os asustéis pero creo que tiene que ver mucho con el sector y yo se lo explico a la gente y lo entiende mira yo creo yo tengo una teoría sobre eso porque nosotros hemos nacido ya en una generación de bueno algunas cosas bajo demanda pero sí que estoy convencido de que esa mentalidad europea del alquiler en las generaciones de nuestros hijos que están acostumbrados a pagar por uso lo que quieren y que desde el nacimiento y con la televisión lo hacen así creo que eso va a influir mucho en la tendencia del mercado inmobiliario o sea el alquiler va a ir a mucha la generación de mis hijas o de tus hijos va a llegar a un punto en el que no quieran vivir no quieran comprar va a haber grandes compradores grandes tenedores que van a tener para invertir vivienda pero la tendencia va a ir claramente hacia el alquiler o sea yo lo tengo clarísimo es algo que se ve en forma de actuar tienen lo que quieren ya y ahora fíjate que va mucho también y cada vez lo estamos viendo más en el mundo por ejemplo del automóvil antes en este país era tener trabajo fijo comprar casarte comprarte la casa a la vez y comprarte el coche y al coche cada vez más gente está empezando y es verdad que está desarrollando eso cada vez más fórmulas tipo renting para particulares es verdad que el renting lleva existiendo desde mucho tiempo pero cada vez más y en ciudades grandes como Madrid Barcelona cada vez es más la gente que no tiene coche y usa el car sharing por ejemplo y esto yo estoy totalmente de acuerdo contigo y tú lo ves y tú estás en una ciudad que el alquiler es altísimo es la ciudad aniversaria por excelencia totalmente sí la verdad es que lo veo cada vez más o sea no cada vez más lo vamos a ver yo creo que estas generaciones están acostumbradas al pago por uso y fíjate es algo que también noto yo ya en los alquileres de estudiantes cuando alquilamos a chicos chicas de 18 20 21 años que ya no es un alquiler de una vivienda ya lo ven casi más como un alquiler como un hotel o sea ah y no me entran los utensilios de cocina pero me tiene que cambiar los yo que sé la 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 ropa de cama o sea es como espera que estás alquilando una vivienda sabes y ya se demanda cada vez más ese ese es como que ellos pagan por el uso sabes me llama mucho la atención por ejemplo porque esto se hace mucho por costumbres aquí en Salamanca los contratos de universitarios se hacen por 11 meses la gran mayoría y hay gente que te dice no pero si es que yo no llego hasta el 17 de septiembre yo empiezo a pagar desde el 17 no claro es que el piso de tu disposición esos 11 meses sabes entonces ese pensamiento creo que cada vez va a venir más en las generaciones y lo noto muchísimo creo que la vivienda va a pegar un cambio muy grande en las próximas generaciones gracias a hablar de los gustos audiovisuales de nuestros hijos hemos sacado esto y es verdad no lo había planteado nunca como tal pero es verdad que estas generaciones que vienen son de la inmediatez sobre todo quien busca la inmediatez y van a tener una movilidad brutal porque hay costumbres que en parte yo creo que por la pandemia también hemos avanzado y hay estudios que dicen que nos hemos adelantado como 5 años en digitalización de lo que estaba más o menos previsto de ser un map imaginario y hemos avanzado un montón y se nota y yo creo que estas generaciones que vienen van a estar muy acostumbradas a una movilidad brutal a vivir donde quieran a tener porque van a tener acceso con cada vez la tecnología va a ir mayor y yo creo que esto que dices tú no va nada a desencadenar al revés tiene una lógica tremendísima porque yo estoy acostumbrado lo quiero lo tengo y cuando no lo quiero lo dejo y yo por eso cuando muchas veces hablo con propietarios a la hora de vender y la percepción está de ah si ahora no le saco no sé cuánto espero unos años lo alquilo y dentro de unos años ya subirá cuidado porque la vivienda es un valor seguro estamos de acuerdo es muy potente contra la inflación pero al final la vivienda mucha de la vivienda evidentemente va a seguir comprando gente eso va a seguir pero mucha de la vivienda se va a destinar a comprador inversor que va a buscar una rentabilidad y que evidentemente hará una tendencia y sobre todo hablo claro a ver cuidado hablo de medianas ciudades o pequeñas ciudades que claro Madrid, Barcelona pues Valencia Bilbao Sevilla pues van a tener porque al final mucha gente es donde tiene que trabajar ¿no? pero pero sí sí yo no quiero ser agorero no quiero ser pero mi perspectiva y cuando hablo con los vendedores para que analicen ellos la situación les expongo muchas veces eso y muchas veces lo razonan igual tiene razón en 20 años la vivienda no es igual que ahora ¿sabes? yo creo que sí pero habrá zonas como todo claro pero el centro de la ciudad es el centro de la ciudad aquí en Salamanca tenemos por ejemplo 10.000 pisos en el centro de la ciudad solo va a haber 10.000 pisos nunca va a haber ninguno más entonces van a estar competidos en precio pero pero bueno eso es un poco la historia que yo preveo de la vivienda y hemos estado hablando del futuro y Manu ahora te pregunto ¿cómo ves tú ahora mismo cómo está el sector? porque yo veo una situación muy cambiante que si unos hablan de va a haber crisis otros que no otros que sí estamos mejor que nunca estamos porque nunca ¿cómo ves tú la situación actual del sector inmobiliario? bueno actualmente yo creo que estamos en un momento muy bestia todos seguimos en ese momento demasiado a mi gusto muchas veces ¿no? habla la gente del problema de las captaciones que parece ser que es algo general yo tengo eso ya te digo yo que como hablo con inmobiliarios de toda España que lo de la captación es el tema sí yo eso no lo he notado o sea de hecho ha habido algún mes que me he quedado sin producto prácticamente trabajo en exclusiva pequeña cartera y me he quedado sin producto y estaba más preocupada mi mujer y Bea que yo el producto va a venir seguro pues la gente tiene que vender entonces y de repente vamos la cartera se ha recuperado y de hecho con más producto sí que es verdad que claro el hecho de ser de tener esta infraestructura pues no obliga a estar agobiado por las captaciones ¿no? entonces bueno eso es cierto que si tienes una infraestructura más grande pues los asesores todos tienen que vender para que todo fluya y para que tal entonces bueno esa parte la entiendo pero bueno sí que parece un problema general yo tengo que decirte que personalmente gracias a ellos o gracias a Fotocasa o lo que sea no lo tengo ¿vale? pero pero sí y luego lo que espero hombre espero que la cosa se normalice porque tampoco es normal yo a la gente muchas veces le digo a compradores o cuando te intentan negociar mucho o alguna cosa de esas le digo pero mirad alrededor ¿veis algún cartel? o sea es que no se ven carteles de venta entonces creo que eso se tiene que normalizar tiene que entrar tenemos que acumular todos algo de cartera que haya bastantes pisos en venta y que y eso va a crear el ajuste porque crea la competencia entre ellos entonces creo que la cosa se tiene que al menos normalizar lo de los tipos de interés ya lo sabemos van a subir sí que todo apunta a que las el Banco Central Europeo sabe que no puede crear una crisis entonces todo va a ser muy contenido y no puede crear problemas de pago a la gente que tiene hipotecas variables porque entonces volvemos a la misma y yo creo que todo se va a hacer en medida que a que bueno evidentemente la inflación hay que pararla y una de las medidas para frenar la inflación es subir los tipos de interés eso está clarísimo pero pero bueno también creo que se equivocan porque bueno la inflación viene muy unida a la energía pero bueno hay que frenarla y bueno creo que lo que no te lo anormal era los tipos de interés que teníamos hasta ahora de los que nos hemos estado aprovechando y que todo va a ser muy contenido entonces creo que se va a normalizar mi impresión es que se va a normalizar no creo que vaya a haber una gran crisis en el mercado de la vivienda digo eh cuidado que a lo mejor hay muchos otros mercados que pueden surgir pero en el mercado de la vivienda creo que no va a haber una gran crisis ni mucho menos lo que vivimos en los años anteriores es mi previsión no creo que dejen de sonar el teléfono como nos pasó sino que se va a normalizar va pues no va no vamos a tener los números que estábamos teniendo ahora pero a lo mejor nos vamos al año 2018 2019 antes de la pandemia qué distinto Manu tú que estabas en esa época yo me acuerdo porque lo hablo mucho con muchos el otro día en el congreso que estuvimos en Sevilla os acordáis de ahora tenemos que ir prácticamente si me hubieras tienen que ir por el vendedor con lazo como digo yo a la casa tú te acuerdas en 2008 2009 yo estaba en 2010 2011 yo en 2011 me acuerdo que fue duro tenemos que ir a por el a por el vendedor era todo lo contrario qué diferencia cómo cambia al final tenemos que tener claro que eso que es un mercado en el que dependemos de dos partes al final nosotros yo como realtor nunca te diré que estoy en el medio pero bueno en cierta parte sí te presento a una parte pero 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 dependo de dos entonces es cierto que sí que el mercado va cambiando que hay que estar preparado yo creo que hay que asesorar fidelizar y lo más importante que tenemos que tener yo también no sé si es que hablo desde mi pequeña infraestructura es no perder esa esencia el otro día el otro día mira hay una noticia que está por ahí que bueno que tampoco es el foro pero obviamente no hay noticia que ya sabes que está por ahí que es de la compra de un portal por no sé cuál el otro día decía Francis el CEO de Sira decía en un grupo donde estuvimos debatiendo sobre ese tema por el miedo que se tiene a que esas grandes tecnológicas al final nos puedan afectar y decía a vosotros no nosotros vivís de la piel con piel y es que es cierto o sea yo creo que la filosofía real es un poco esa vivir de contacto de la fidelización entonces yo creo que mientras tú hagas eso no tienes que tener miedo si tú a un cliente le tienes hoy mismo un cliente con el que tengo una exclusiva que no conseguimos llevar a buen puerto que tampoco quieren ajustar precio mira vamos a alquilarlo ya está no pasa nada vamos a alquilarlo tenéis que seguir pero tienes que soltar ese encargo porque no tiene sentido tenerlo ahí en una base de datos parada y además que ellos piensen que tú estás haciendo mal trabajo al final el analizar y el poder ayudar de una forma de otra tanto a compradores como a vendedores hoy me ha pasado otra cosa mira que te voy a decir a ver voy a abrir el whatsapp supongo que me sigues viendo me dice me escribió un chico fíjate le enseñó un piso el año hace un año el 7 el 7 de junio de 2021 le enseñaría más pisos por ahí a mí no me compró pues hoy me escribió un mensaje hola buenos días mira soy Javier un chico que le enseñaste unos pisos al algún tiempo quería preguntarte si conoces a alguien que tase pisos gracias de antemano o sea este tío se sigue acordando de mí después de un año y me está pidiendo a mí mi asesoramiento alguna impronta le dejé no lo sé porque yo no le he vuelto a hacer seguimiento mal por mi parte pero alguna impronta conseguiría dejarle o me vería distinto de los demás ¿no? pues hilando con esto Manu un poco que ya me has hablado de dos cosas que yo quería sacar que uno es de cómo trabajas un poquito y otro de esa impronta pero para que la gente se entere cuéntanos cómo cómo sois en Arias Martín cuál es vuestra misión visión valores cómo trabajáis vuestra forma de trabajar que ya has ido dejando un poco que yo la conozco porque me lo has contado pero quiero que los demás también lo conozcan para que vean que es una fórmula muy común y bastante aplicable mira yo la verdad es que para mí la misión mira a ver aprovecho un poco que estos son los ejercicios de reflexión que nunca hacemos ¿no? pero es verdad que a mí lo que más me invignaba lo que más me costaba lo que más me enfalaba cuando cuando en el 2018 abrimos y intentamos abrir como el resto ¿no? lo que vi era la percepción era pues llamadas de prospección llamadas fría total la percepción que la gente tenía no, inmovilidad no, timadores sin vergüenza no, pues un poco un poco ese rollo ¿no? entonces al final yo de verdad que la misión de Arias Martín es mejorar la percepción de las agencias inmobiliarias ante la sociedad o sea claramente de forma que la gente vea que hay inmobiliarias que se vuelcan en dar servicio y aportar a los usuarios y esa te diría que es la misión la visión es pues que en mi área de influencia que al final es Salamanca y el Alfoz como te decía que la gente no tenga dudas que aquí tiene su casa y que vamos a intentar ayudarles y que pues tener un nombre de marca que sea reconocible y que al final pues la gente vea que que les vamos a intentar ayudar con las herramientas que tenemos y yo para mí de verdad luego en cuanto a los valores pues para mí es muy clara la honestidad la confiabilidad la ayuda y sobre todo la formación y la profesionalidad pues una vez que me has contado esto es muy guay es además coincide mucho con la forma que tengo yo también de pensar en el sector inmobiliario yo sé que siempre estáis dándole vueltas a la cabeza y haciendo intentando hacer cosas para mejorar para sorprender y hacer ese efecto wow que se llama cuéntame Manu alguna acción novedosa sí que la puedes contar de las que puedas contar que no sean secretas todavía alguna acción novedosa que estás llevando a cabo para diferenciar bueno pues sobre todo yo te diría que el uso de las redes sociales yo creo que 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 sobre todo eso nos ha dado mucha visibilidad para pues ese círculo de influencia que fíjate que normalmente pensamos que al final todos cogemos abrimos una una cuenta de Instagram o de Facebook de la inmobiliaria y está bien vale pues perseguir ahí un cierto público pero es verdad que todos tenemos ya nuestra base tenemos nuestro Facebook personal tenemos nuestro Instagram personal y yo tenía en aquel entonces pues 400 seguidores en Instagram seguramente que todos eran camareros y mis jockeys de discotecas al final básicamente y bueno pues gracias a Carlos Renta lo que me dijo utiliza tu Instagram personal y dije pero bueno me va a dejar de seguir todo el mundo si empiezo a hablar de estas cosas y dije no, no, no te equivoques te dejarán de seguir muchos pero otros te empezarán a seguir y aparte esos que te sigan siguiendo vas a sacar negocio de ellos y al final es cierto porque el hecho de tú mostrarte al exterior y decir porque y bueno que la gente vea de una forma amena claro no puedes consultar un coñazo ahí de pues es que la pluralidad es el impuesto de transmisión no, pues no de una forma de intentar hacerlo un poco amena esa gente vea que tú sabes pues en el momento que se plantee la venta de una propiedad la compra de una propiedad el alquiler lo que sea pues por las mismas redes sociales te van a contactar a mí me pasa mucho pues eso gente muy joven igual ya te digo camareros de mira Manu es que justo mi tía en la comida ha dicho que quiere vender la casa o hemos heredado la casa de mi abuelo y yo les he hablado de ti a ver si te parece o sea he sacado un montón de captaciones de ahí la verdad y de compradores de todo y la cosa va creciendo entonces cada vez más y bueno eso yo te diría hay una cosa que recomiendo a todo el mundo que siempre lo hago que yo lo tuve muy fácil que ahora cada vez es más difícil y determinadas zonas también lo tienen más difícil que fue la creación del blog el blog que son te da un trabajo al principio pero luego te vienen un montón de cosas de ahí sobre todo que estés formado que sepas de lo que estás hablando pero que el blog poniendo artículos muy locales o sea por ejemplo cómo liquidar la plusvalía en Salamanca cómo yo qué sé cómo hacer una herencia en Salamanca o cómo pedir una nota simple en el registro de Salamanca pues al final eso me está funcionando muy muy bien son artículos de ayuda y al final luego la gente te viene por ahí posiciona muy bien y claro te digo que yo lo tengo más fácil quizá porque estoy en una ciudad pequeña porque nadie antes lo había hecho quizá en las ciudades grandes yo cuando hablo con algún compañero de Barcelona de Madrid de estas ciudades más grandes lo que les digo es que intenten alncharse lo máximo posible o sea en el barrio de tal como solicitar una nota simple el barrio de tal sabes intenten alncharse lo máximo posible para las búsquedas las búsquedas en Google y de momento creo que todavía hay muchas oportunidades muy chulo además esto del en lo global metido en lo local sí estoy en una red global pero me centro en lo local para llegar a mi target objetivo a mí me encanta y más ya te digo del tema del blog que os vamos a decir Ismael y yo que también escribimos todas las semanas y trabaja y hacemos tenemos el blog profesional fotocasa que os invito ya hago teletienda oye de verdad antes lo dije y os lo quiero volver a agradecer porque es verdad a diferencia de mucho otro contenido que se ve que va muy enfocado a la venta os agradezco yo bueno en nombre de algunos inmobiliarios supongo no puedo hablar del nombre de todos os agradezco que tenéis mira a Bea le di de alta en ProAcademy y está aprendiendo un montón con cada uno de los cursos o sea ese contenido que estáis dando es espectacular desde el fotocasa que os preocupéis tanto por el contenido y que no sea solo dedicado al tema venta entonces yo creo que la verdad es que está genial y aprendemos un montón de los podcasts de ProAcademy bueno del blog la verdad es que está fenomenal Manu que como la castigas a la pobre Bea aguantarnos a Ismael y a mí ya es pero no espero que la mandes a los cursos de los externos que son los buenos porque nosotros somos un coñazo no no que va que va que va no no de verdad que se ha aprendido un montón la verdad que sí y luego además yo sé que has venido alguno nuestro porque yo lo veo sé como el ojo que todo lo ve lo maneja todo pero sí es cierto que que tiene un montón de contenido que está está genial la verdad pues te agradezco estas palabras esto no estaba pactado luego te pasó los 50 euros no pero pero sí lo quiero resaltar porque creo que estáis aceptando también en la iniciativa de canal de Twitch creo que estáis aceptando porque porque no es un contenido como te digo veo por otros sitios que ofrecen información pero muy orientada hacia la venta y vosotros os estáis preocupando mucho de llenar áreas de contenido de la ayuda al día a día y además de los temas que preocupan como decía antes Ismael preguntadme lo que queráis tenéis problemas para captar o sea al final está fenomenal luego el podcast que aprendemos un montón de compañeros está muy bien muy bien genial la verdad que sí con dos palabras la verdad es que esa es la idea que tenemos cuando somos de estar haciendo cosas de inmobiliarios para inmobiliarios pero nosotros también somos dentro del sector al final somos todo uno y tenemos que ayudarnos entre todos pero Javier vosotros fenomenal genial pero también hay que agradecer a vuestra empresa que apueste por ello eso es fundamental la verdad de lujo pero hay que agradecer a Devinta o a Fotocasa que apueste por ello sí después de estos minutos publicitarios no es broma Manu quiero preguntarte una cosa algún caso de éxito que te hayas tenido de algún cliente que te hayas atisfecho que me puedas contar algún caso que dices tú esto es que ha sido para mí el top de mi carrera o de los mejores momentos que yo he vivido en mi carrera como profesional inmobiliario pues mira se me acaba de venir uno que no lo tenía previsto porque tenía pensado contarte otra cosa pero al final mira pues sí te puedo decir que y creo que hoy quizá va a ser la segunda vez que me ocurra pero bueno un piso para mí esto fue un orgullo me llaman para ver una vivienda voy a verla nada más entrar pues bueno me dicen la problemática me dicen mira yo tengo una exclusiva firmada con mi ex empresa con tal yo tengo una una exclusiva firmada de seis meses pero no veo que tal y simplemente quería que tú vinieras no podemos hacer nada pero oye a ver si me puedes ayudar y decirme si lo ves que está muy mal de precio porque me están insistiendo mucho en la rebaja tal y cual entonces bueno voy a verlo y nada más entrar me pego una leche de olor que no veas veo las paredes pintadas ropa del señor que había aparecido allí bueno bueno le digo oye pues mira pues la verdad que de precio lo veo fenomenal pero bueno yo aquí habría un cambio para poder venderlo entonces tú de precio lo ves bien es que me están insistiendo que la rebaja la rebaja no 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 yo lo veo fenomenal de precio creo que muy bien o sea yo no lo cambiaría pero pero creo que que hombre pues claro es que da mala impresión la gente a lo mejor al entrar y tal y cual y bueno me dice oye pues mira yo voy a ver si se me termina el contrato con esta gente si no me lo vende pues te llamaré y me dirás tú que es lo que tenemos que hacer vale pues efectivamente nada me dan la propiedad en venta invierto pues no sé unos 600 euros quizá en pintarlo en poner algo de decoración algo así en arreglar el problema de tuberías y primera visita primera visita y vendida al mismo precio no se topó el precio y claro pues los abrazos fueron como venga una vivienda super quemada esas cosas de que sabes que además yo creo que pasa que nos ha pasado yo te doy un consejo y sé que tengo razón y encima se cumple ya es la leche claro pues es casualmente hoy tengo unas visitas después a la propiedad del tío de este propietario que también tenía una propiedad del mercado super quemada este le tenía muchas inmobilias tal que evidentemente le pedí la exclusiva no me la quería dar bueno pues pero nada has visto lo que he hecho con tu sobrino Javi sí sí pero no la voy a estar quitando el piso a nadie fenomenal pues nada no hay nada que hablar al mes me llamó me he captado evidentemente le hemos hecho las acciones y bueno explosión de visitas o sea explosión de visitas al mismo precio que lo tenían por ahí y yo creo que ya se venderá en esta misma semana entonces pues muy orgulloso de al final aportar y de que la gente le dé valor a una forma diferente de hacer las cosas al final invertir en cada propiedad lo que necesite y conseguir venderla la verdad es que es nuestra clave y bueno a mí culmen de mi carrera pues oye quizá decirte para mí fue una pasada que un notario me haga un poder a mí me dice oye bueno toma un poder véndeme el piso un notario y oye pues fenomenal sabes por poderes total confianza ya no es yo hablaba en algún curso de formación del modo exclusiva el exclusiva modo dios creo que acaba de cambiar y tú eres el exclusivo modo dios porque yo hablaba de cuando te dan la exclusiva no el precio lo pones tú olvido ese era el nivel máximo que yo había visto y que yo había vivido pero creo que acabas de superar el nivel pues escucha con el notario además ha sido así el precio tú poder hazlo esto es un nuevo esto sí que los dos son caso de éxito pero esto creo que Manu si me permites te voy a referenciar pues mira además que podría haber sido algo complicado porque justo ha sido ahí con el cambio del valor de referencia el piso lo pusimos en 325.000 euros lo vendimos 325.000 euros pero el valor de referencia eran 390.000 y el notario podría haber desconfiado de eso y él tiene herramientas para saberlo ¿sabes? pero en ningún momento confianza plena y absoluta la verdad que sí eso es lo importante de ganarte la confianza de un cliente que siempre lo digo ahí te vas ancho te vas como un pavo real claro sí 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 es una pasada la verdad que sí y ahora vamos a hablar de una parte que a lo mejor es menos que yo no las llamo fracasos porque no me gusta sino casos de menos éxito que te hayan servido que te hayan llevado un aprendizaje alguno concreto me quieras contar pues casos de menos menos éxito pues yo sobre todo mira pues por ejemplo tema de está claro que tenemos que aprender que de cada experiencia se aprende y tal y bueno pues muchas veces confiar en que en que el contrato lo tienes todo bien atado y luego realmente pues que hay flecos y que se te escapan entonces pues que pienso que sí que me ha ocurrido en alguna ocasión pues temas de dar por hecho un acuerdo que luego realmente no era así por ejemplo hablo concretamente de temas que tampoco nos atañen mucho pero que al final nos hacen intervenir ¿no? pues de tema de muebles en alguna ocasión o cosas de esas pues que que luego te llevas un disgusto de todas formas yo sí que es verdad que apuesto mucho por los malentendidos y cuando yo considero que son de mi cuenta siempre los asumo o sea no quiero que que un cliente se quede con un mal lo asumo en una negociación en un lo que sea pero bueno concretamente vamos me pasó con una vivienda que pensaban que quedaba amueblada que estaba amueblada y evidentemente del propietario cuando antes de firmar en ningún momento se preguntó y cuando llegaron allí pues se llevaron el disgusto de que no estaba amueblada pues que eso no se ha puesto en ningún punto entonces ahora siempre me preocupo por ejemplo de esas cosas esos flecos dejarlos bien en contrato y que no ocurra nada y que nadie se dé un disgusto genial yo opino como tú además yo como de formación de legal esas cosas me gusta tenerlas atadas y es una cosa que se aprende además yo creo que de estos errores siempre aprendes dices esto ya no me vuelve a pasar más claro sí 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 la verdad que sí y aprovechando este aprendizaje Manu me gustaría preguntarte dos cosas una te las hago la misma pregunta ¿cómo te gustaría que nuestro sector mejorase? que algo que te gustaría que para que nuestro sector mejore y sabemos que estamos en un sector que no tiene la mejor fama del mundo tú lo has dicho antes que llamabas antimador pirata no sé qué a todos nos ha pasado y luego la mejora y si te tuvies que dar un consejo a alguien que empieza hoy ¿cuál sería? te dejo esas dos preguntas pues mira van unidas además yo creo que es la formación o sea hablamos mucho de la regulación pero tiene que empezar desde dentro y es la formación o sea creo que que cada vez también es cierto que hay mucho más hay más acceso a la formación creo que cada vez lo que veo hacia ahí fuera es que cada vez se va siendo más profesional la gente intenta hacer mejor las cosas yo la verdad es que yo considero que luego no sé si es cierto tanto hablas con inmobiliarios de toda España pero yo considero que estoy en una zona muy difícil en Castellón en cuanto a eso no hay asociacionismo hay muy poquito en Valladolid es una asociación y veo como que se hacen las cosas muy hacia adentro sin mirar lo que se está haciendo fuera que eso quizá ha sido una parte que a mí me ha diferenciado entonces me he preocupado por formarme por ver lo que hay en un sitio como el Emocionate por ejemplo ver lo que hacen otros compañeros fuera creo que en ese sentido la zona de Levante de España es la la más preparada en el sector o eso de Dami y poquito a poco veo que se va haciendo mucho con respecto a ahí entonces creo en esas dos cosas mucho la formación creo que se debería además bueno ya hablamos de la regulación que se debería exigir una formación mínima mínima pero que algo se debería exigir y bueno también pues eso el hecho de asociarnos de compartir de aprender unos de otros eso es lo que al menos en mi zona es lo que veo más que falta mira el otro día he creado un grupillo un pequeño grupo con inmobiliarias de Salamanca y el otro día me sorprendió que no conocieran el MVI el método de valoración y MVI de registro de la propiedad digo pero como no conocéis esto ¿sabes? pero como no conocéis esto es lo que os enseño ¿sabes? ¿sabes por qué no lo conocen? ¿a qué hago un niño? porque es mejor data venus ah bueno también sí pero pero es cierto que pues eso que el compartir estas experiencias el aprender unos de otros y a alguien que empieza pues yo me contacto mira gracias a las redes la verdad es que me escribe mucha gente que quiere empezar o que le llama la atención el sector creo que atraigo un poquito para 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 que la gente quiera trabajar en lo nuestro y yo siempre les digo lo mismo creo que deben de empezar nunca que se lancen o sea no que deben empezar con formación hay buenas redes que dan formación y que puede ser un agente autónomo empezar por ahí luego si no te sientes atraído por la red o te parece que te cobra mucho o lo que sea salte pero ya has tenido una base de formación y yo creo que a la persona que empieza si no es una red que sepas que es una inmobiliaria profesional de la que vas a poder aprender y después ya si quieres pega el salto pero pero tienes que aprender no vale lo que ocurre muchas veces ¿no? que la gente abre una agencia cree que contratando fotocasa lo tiene todo ¿no? además eso lo veo mucho en mi zona que claro tú sabes una zona muy de estudiantes muy que con una base de alquileres sin necesitar nada más poniendo anuncios en fotocasa pues muchas veces facturan y bueno pues nos falta un poquito de formación para ir un poquito más allá ¿no? Genial pues me han encantado estos consejos porque no es el típico consejo que se suele dar yo normalmente digo lánzate atrévete es verdad que lo de la formación sí que mucha gente que es de nuestra cuerda como digo yo de que piensa más o menos como nosotros de que la formación es muy importante y tal pero me gusta el de no te lances al vacío sin red no no porque sí que lo veo que hay mucha gente que dice bueno esto es muy fácil esto yo tengo un ordenador con un teléfono móvil pongo anuncios y ya está hago fotos con el móvil y creo que esa es la parte que ensucia a muchos del sector ¿sabes? y y hay zonas en las que el negocio es más fácil como puede ser Salamanca por esa base de alquileres que te digo ¿no? pero claro es cierto que después se nos mete a todos en ese mismo saco y cuando no eres capaz de asesorar sobre impuestos quizá no debes estar en el sector cuando no eres capaz de ver los peligros que pueda haber en una firma de un contrato quizá no debes estar en el sector ¿sabes? yo que sé al menos ya no te digo de cara a que se regule ya te digo de cara a ti mismo por los problemas que te puede ocasionar sí totalmente de acuerdo por el final es una operación muy sentimental muy puntillosa seguramente es la operación económica más importante en la vida de las personas estamos incluyendo en ellos yo muchas veces yo mira me vienen a la oficina mira es que hemos ido a hablar de ti queremos vender un piso fenomenal primero ¿en cuánto lo tenéis escriturado? ¿en cuánto comprasteis? ¿en no sé cuánto? vale ahora más o menos podríamos vender yo les hago así por no sé cuánto aproximadamente tengo que verlo tal y cual vale mira ¿sabéis? ¿sabéis lo que os va a costar el IRP el año que viene? porque no estáis viviendo en vuestra vivienda habitual vale les saco números ¿sabéis? y ya hay es verdad que ellos muchas veces ven ahí ese valor y dicen joder y dicen pues mira casi preferimos seguir como estamos pues fenomenal es que es lo que tenéis que hacer quizás es seguir como estáis ¿sabéis? entonces eso mínimo 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 saber decirle a una persona lo que le va a costar vender su casa es lo menos que debemos hacer yo creo vamos seguro y nos estamos quedando sin tiempo y Manu antes de terminar como eres el que inaugura empiezas una tradición tú no la has recibido sí pero empiezas una tradición que quiero mantener ¿vale? y es que cada invitado sin saber quién va a ser el de la semana que viene el otro dirá posteriori porque te lo he prometido pero te lo diré fuera de las cámaras me gustaría que le dejaras una pregunta para el siguiente invitado sin conocerlo ni nada sin saber quién es quién es él o ella me gustaría que le dejaras una pregunta para que le hiciéramos la primera cuando llegue la semana que viene además le diremos quién ha sido y todo venga pues hecho me lanzo ahí ¿qué hiciste que te ha hecho diferente para que Fotocasa y Javier te hayan elegido a ti entre otras muchas opciones para que seas el entrevistado en este canal de Twitch genial pues la dejamos Manu me tiraría contigo ya sabes que toda la tarde yo también pero oye que hayas inagoron significa que no vayas a volver a venir muchas sorpresas vamos a seguir aparte de la hora de negocio tendremos más cosas y te amenazo con llamarte otra vez hecho cuando quieras será un placer de verdad un orgullo y Gracias por ver el video.